No consigo entender como dejaste de quererme, no lo entiendo No comprendo, te amo como nunca imaginé Tendrían que decirme que te fuiste y que con otro eres feliz ¿Y adónde voy a esconder lo que siento a quien regaló mi tormento? ¿O adónde aviento mis sentimientos? ¿Quién querrá a este corazón dañado? ¿Quién curará las heridas que sin piedad le han causado? ¿Quién, quién va a venir a rescatarlo y a sacarlo de ese cuarto que quiere estar encerrado? Se la pasa mal diciendo, como esto le ha pasado Creo que un golpe más mi corazón ya no podría soportarlo ¿Quién, quién, quién va a venir a rescatarlo y a sacarlo de ese cuarto que quiere estar encerrado? Se la pasa mal diciendo, como esto le ha pasado Creo que un golpe más mi corazón ya no podría soportarlo Pero nougene, como esto le ha pasado Lo encuentro con su 마음 Lo encuentro con su mano encer configured Gracias por ver el video.